¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, suscríbete si no lo estás, pásate por el directo Y vamos a ver, este es Victando Randoms y vamos a aterrizar como quien puede en el subsuelo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Un argentino, no me ha dado tiempo a ver los otros, nivel 47, 176, 176, ok, están solos los dos, ¿no? Y el compa que se nos ha muerto, ok, bueno, cero eliminaciones, acabo de empezar la partida, expectativas altas, puesto que la semana pasada creo que fue Tuvimos gente del palo de estos que eran sin prestigios y rozan un poco los clandestinos, tío, la peña con las cuentas nuevas A ver, voy a darle un poquito para adelante, si me lo permitís, cero eliminaciones, cero eliminaciones Seguimos con el nivel 176, se ve que se han posicionado en la mansión del viñedo Mansión... sí, o sea, es que no lo puedo llamar de otra forma, es lo que es, un pedazo de caserío ahí, todo chulo Ok, está al lado del equilóptero, eh, ten cuidado, amigo, ten cuidado Sí que es verdad que llevas un arma decente para esas distancias, no está mal el Kar98 Este es el nuevo, vale, bueno, nuevo, que no es el del Modern Warfare, vaya Lo cual está bien, me convence ¿Dónde vas, tío? MP40 y la carabina Cooper Y el otro muchachote a su aire, ¿no? Ya está el argentino vivo, tío Bien, me alegro, muchachote A ver hasta dónde llegan Voy a darle un poquito para adelante porque parece que están reconociendo la casa Y no... no sé, amigo, acaban de matar a tu compa Veo bien que pilles la altura, veo bien que tu compañero verde esté más o menos con él Pero sinceramente, sospecho que tu compa se ha muerto por caída en plan de que ni se mueve, tío No me mola tener compañeros en la partida que solamente hagan eso ¿Ves? Yo, por ejemplo, para grabar estas cosas, ¿vale? Yo lo que hago es meterme en no emparejar con nadie Entro solo a la lobby, me estampo contra el suelo y me pongo a espestear, ¿sabes? Pero ya estaría, no ando molestando a nadie como ese chaval Hay mucha gente que lo hace por subir niveles sin tocar el juego, ¿eh? Lo cual, pues, hombre, no es del todo óptimo, que digamos En fin Este muchachote sigue controlando la altura Está bien, pero es aburrido jugar así Voy a darle para adelante Seguimos con el 176 0 Vale ¿Todo bien, mi compa? ¿Qué haces ahí parado, tío? ¿Te vas a morir por zonas? No creo yo que estuviese esperando a que reiba el compi, ¿sabes? Porque no tiene mucho sentido que digamos O sea, al menos cúbrete, haz algo Pero vamos, que están pillando como unos auténticos campeones, ¿eh? Por cierto, una cosa que me sorprende Han pasado 6 minutos 40 de la partida Y sigue habiendo 28 jugadores No sé si la gente Hay ciertas lobbies en las que, bueno Funcionan de aquella forma Tampoco entiendo yo por qué este chaval es tan malo Pero el otro es peor aún Que no ha conseguido matarlo O sea No estoy entendiendo nada, ¿vale? De vez en cuando son partidas muy, muy chungas En fin A ver si pudiésemos, yo que sé Recuperar un poco de cordura Te están disparando por izquierda Evita correr por caminos abiertos, tío Métete ya detrás de una piedra un algo Bien puesta esa Betty Para el que suba por las escaleras Aunque me da la sensación de que no la ha puesto queriendo Pero bueno Aguanta, mi compa Viene alguien volando cerca, ¿eh? O al menos yo lo escucho ¿Tiene miedo o qué? No se quiere mover Yo creo Os digo la verdad, ¿vale? Creo Que este chavalote Está llegando a una posición Curiosa en la partida Sin quererlo ¿Vale? Creo que se ha metido para conseguir puntos No matará a nadie Campear a saco Y ya está Y a lo mejor está jugando al Clash Royale Con el móvil, ¿sabes? Y de vez en cuando mueve el joystick En fin ¿Cuántas eliminaciones lleva mi compa? Este tiene cero Y está cargándome al siguiente jugador Con lo cual, F Quiero ver el resto, ¿o no? ¿Tienes el punto Encima o debajo? Según como tú lo veas Debajo Vale Pues muriste Este lleva dos eliminaciones Los tiene debajo Si el chaval es listo Y está hablando con sus compañeros Pues lo sabrá Así es que no peligro Don't you worry, my friend Take it easy ¿Me vas a hacer de darle un poquito para adelante? Nivel 260 ¿Qué haces encima de la cama, tío? ¿Tienes miedo? ¿Quieres saltar? Eh... A ver, espérate Necesito entender cómo ha sucedido esto A ver ¿Qué va? ¿A salir o algo? Vale Sale Tiene gente aquí de repente, ¿no? En plan Hola Estoy campeando Hostia, no tienen muchas luces, ¿eh? Pero ninguno, ¿eh? Siento decirlo así Pero de verdad, ¿eh? O sea Mira Por lo menos el compa parece que se ha metido En plan En la hierba esta Está bien No te ven los enemigos Tienes cobertura para tu compañero Cuando venga a revivirte Está inteligente por su parte Eso apuntarlo Eso lo podemos rescatar Eso está guapo, gente ¿Qué pasa, amigo? No te terminas de fiar No, no Son dos Os van a matar a todos Ya está O sea, es que De verdad O sea No lo sé No lo sé Hay gente que juega con los pies O... O no lo sé Cómo un tío puede llegar a nivel 260 Y... Y yo qué sé, tío O sea Que estamos a mitad de temporada Como quien dice, ¿sabes? Han pasado un par de semanitas O por ahí, pero... Me es raro, bro Me es raro Cómo... Cómo lo hacen Y este 12 eliminaciones Nivel 148 A ver, no me extraña O sea, lo que estamos viendo por ahí Es gente Con poquitas luces A la mínima que te sepas mover Como estos dos Que están rotando y demás Un poquito más No tengo yo muy claro Cómo han sabido Que ese muchacho estaba ahí Pero... Solamente puedo decir una cosa Están jugando de una manera brillante Están todos en equipo Si a tu compañero Le están disparando por una ventana Vete para atrás Asómate por la esquina de la casa Como ha hecho No te asomes por la ventana Porque te van a estar apuntando Y disparando O sea, te vas a comer las balas Que van para tu compañero Muy bien lanzado el ataque De mortero Muy bien Me gusta como juega esta gente ¿Eh? Vale, amigo Están muy bien posicionados En el mismo centro Penúltimo círculo No hay prisas ninguna Vamos a verlo hasta el final Básicamente Me apetece Ok Si no eres tú Es tu compañero No te preocupes O sea, lo único que tenéis que hacer Es matarlos Mala rotación les ha tocado ¿Eh? Debo reconocer Y de decir Como no te metas por ese agujero Amigo Lo llevas mal A tu compañero se le acaban de zumbar Te acaba de hacer todo el lío Chaval La animación del muñeco subiendo por ahí En fin Hay gente muy campera ¿Eh, peña? Hay gente muy campera O con mucha suerte O muy rata Llámalo como quieras El caso es que este chavalote Con la skin de roce Y su compañero 100% oscuros Estaban en la última habitación De la casita Eran tres, tío Y se los han zumbado Porque estaban ahí callados Como ratas Esperando a que viniesen Y creo que de hecho Han ganado hasta la partida Tío No me paro De sorprender Con este juego Porque cuando más tranquilo estás Que parece que lo están Llevando todo genial Son buenísimos Eh... Oye, tienes un equipo entero Dentro de una habitación Con skins oscuras Que no ves Ni escuchas Ni sientes Y te matan Te matan Porque no hay cojones A salir vivo de ahí O sea, es lo que hay ¿Vale? Con lo cual, nada Quedaros con algunos trucos Que hemos visto en este vídeo Como el del arbusto O como este O sea, skins oscuras En una habitación Cada uno cubre una puerta Una ventana y demás Y ya estaría Conforme te venga un equipo Los zumbáis, tío Sois tres contra un sorprendido Que luego son dos Y luego Uno a uno, tío Uno a uno Espectacular Y encima este último Intente entrar por la ventana Y se lo cepillan también Porque estaban controlando la ventana O sea, me parece brillante Sinceramente Un poco rata Pero me parece brillante Es la forma de ganar Es así Es un juego de supervivencia En ese sentido Hasta mañana Nos vemos Un abrazo fuerte